Bueno, por fin voy a poder continuar jugando un poco más a Mass Effect 2 Lo había dejado una... bueno, hace bastante que no juego En el canal pues a lo mejor han pasado 3 o 4 días, que tampoco es tanto Pero por fin he podido encontrar un hueco para poder volver a jugar a Mass Effect 2 Y ya no se que cojones estaba haciendo A ver, misión de lealtad de Tally Era lo que quería hacer Así que, Puerto, hay alguna novedad, alguien quiere hablar conmigo, alguna mierda de esas Su profil de psique menciona poco de eso Y él lleva a él con tanta confidencia Tienes que tener un cuidado en eso En todos modos, ¿cómo puedo ayudarte, comander? ¿Hay algo que debería saber? Nada de ahora mismo ¿Algo más, comander? Eso será todo Sí, comander Vale, nada interesante que hacer Voy a hacer la misión de lealtad de Tally Solo me falta recordar ¿Dónde cojones era? Tucha Anca ¿Por qué me has abandonado? Vamos a ver... tengo... ups Botón... Dios... no me acuerdo como se juega esto ya Me olvido de los controles y de todo Tengo de todo Comprar sondas Combustibles Sí, vale, pues lo tomo por culo Esta vez no he buscado... o sea, no me he puesto a buscar planetas Por el amor de Dios ¿Qué cojones es esto? ¿Salva la nave en colisión? Ah... Muchas... cosas... demasiadas... ascuas Uff... Me gustaría hacer la mayoría de cosas Pero por... por favor... A ver, tengo que hacer un montón de misiones secundarias Y luego probablemente vaya a hacer la... lo de la nave en colisión esa Es inquietante, le iré a ver qué cojones es Y tengo que ir a Ciudadela a comprar cosas también Pero primero quiero hacer la misión de Tali Ayuda a Tali Si solo supiera dónde es... ¿Ahí? ¿Será eso? ¿Ayuda a Tali? Esperemos que sí, porque ya nos tenemos que chupar el tiempo de carga Me gustaría que hubiera algún botón de alejar la cámara En lo que es el... a lo mejor lo hay, no lo conozco, pero... Pero juraría que no... aquí no hay nada Aquí no me sale ningún mensaje de... eh, tío... Tienes que ir a la Tali A ver si me salgo... si me salgo del... del planeta No, aquí no hay una puta mierda Vale, me he equivocado de... de sistema Es... eh... es natural que pasara, pero... Pero es que... no... no conozco No sé si hay algún botón para alejar la cámara, o girarla, o... Le estoy tocando literalmente a... Todos los botones que veo que no ponen... No, eh, no... Select... Start... A ver... Es que además lo de ayuda Tali está... Umbral de Valhalla Y no me podían iluminar... Será esto, yo creo que es este... Espero que sea este... Ayuda Tali, vale... aquí es... perfecto... Paz y mica... Ah, dios... coño, dos soles... Oh... doble... Lensflare de este... Vale... Vale... Las naves... Molan bastante, pero son súper turbias... Son muy raras, no sé... ¡Ja! Las decisiones que tomes en Mass Effect 2 pueden tener consecuencias terribles en Mass Effect 3... Por lo que me han contado al final no es muy bueno... Y por lo visto no tienen muy en cuenta tus decisiones... Así que... Así que no lo sé... Ya lo veréis, no he jugado al Mass Effect 3... No... no conozco el final en realidad... Sé que dice todo el mundo que es malísimo y que tus decisiones... No importan una mierda... No sé por qué lo dirán, pero... Pero bueno... A ver, vamos a usar Tali... Vamos a usar ahora... Perdón... Akasumi... El club de las capuchas, eh... Espérate un momento... ¿Por qué llevas el traje... Turbio? Lleva el traje normal, anda... Y así... Ah... no tengo puntos... Tú sí que tienes puntos... Ataque sombra... Sin mirarlo, vamos... Directamente te lo voy a subir... Mortal... Aumenta el daño... Vale... Reduce la concentración... Que poder... No, prefiero que mate más... Aunque creo que ya mata bastante... Pero bueno... Y esto es... Infiltrados a botadora... No tengo la medida del tiempo de carga de sus poderes... O... A ver... Lo del tiempo de carga no me importa mucho porque... Lo hago cuando me acuerdo... Prefiero que ataque más con arma... Que fallo un poco... O sea, que con arma no es tan buena... ¡Hala! ¡Hala! Veinte puntos... Eh... ¿Dónde combate ya tiene que subir un punto? Vale... Mecánica acuariana... Esto es directamente buffos a las habilidades... Es como... ¿Por qué no subírselo? A ver... Duración de sus poderes... Vale... Aumenta su salud... O... ¿Qué? Espera, espera... Salud... Vale... La salud aumenta siempre... El daño de arma... 25 más 18... O... La duración de poderes que duren más... Mmm... Creo que voy a ponerle que duren más la duración de poderes... Porque me parece que tiene poderes tipo de... De poner torretas y cosas así... Así que eso lo voy a poner... Y... Le voy a subir el drone... Porque no tengo otra cosa que subirle ahora mismo... Pirateo... A ver... Uh... Vale... Esto es bueno... Traicionar a sus aliados... Me gusta... Y... Por qué no... Se lo voy a subir todo lo que pueda... Vale... Ya está... Todos listos... Pues vámonos... Eh... Las armas... Supongamos que están bien... Es que me da pereza meterme ahora mismo a cambiar las armas... Las que tengo por lo menos son... Decentes... Funcionan... Son funcionales... Con eso me basta... El señor Vasnima Naraya... Recomendando permiso... Para adquirir con Naraya... Nuestro sistema... Tiene tu teléfono... Los Cerberos... Verificio... Después de tiempo... Un desplazamiento... Entre las estrellas abiertas... Entre las llaves de la luz... Y a través de las montañas de la luz... Voy a volver... A donde empecé... Permiso... Adiós... Bienvenido... Tal vez ahora... Nos gustaría... Un equipo de seguridad y de la cuarentena... Nosotros... El teléfono... No está limpio... Entendido... Aparece... Exterior... Docking... Trader 17... Vale... No recuerdo de qué coño iba su misión... La misión de Tali... Supuestamente no era una traidora... O creían que era una traidora... Cómo la dejan entrar así tal cual... Se ha identificado lo primero... No deberían... Estar al loro... De que... No sé... Y lo de que la nave no está limpia... No lo entiendo... Capitán Shepard... Tali Zora... Me ha dicho mucho sobre ti... Quiero que pudiéramos reunir... Entre más agradables circunstancias... Tali... Tiene que haberlo hecho a lo de comandante... Tiene que haberlo hecho a lo de comandante... Tienen que encargarse... Tienen que traer a la nave... Active Geth... A parte del proyecto secreto... Eso es malo... Nunca trajo a la nave... Active Geth... Tengo que enviarte... Tengo que enviarte... Solo enviarte... Tienes que enviarte... Tienes que consiguieras... hasta que este tratado esté termino... Gracias Capitán... El pinto se ha ocurrido... El experimento está terminado... a la plaza de guardia... Buena suerte. No puedes hablar con el Admiral Ra. Ella está esperando a ti antes. No puedo creer que está enviando a Talizorovas. Si Talizorovas... Me tengo que acordar de los controles otra vez. Esto va a ser complicado. ¿Con quién tenía que hablar? ¿Con capitán...? ¿Cómo se llame? Talizorovas, Normandy. Estoy feliz de que te vayas. Puedo detenerlos solo por tanto tiempo. ¡Vamos! Shepard Vast Normandy. Este es el Admiral Shaloran Vastonbe. Ella es una amiga de mi padre. Espera. ¡Ran! Me llamaste Vast Normandy. Estoy a miedo de lo que lo hice, Talizorovas. La board de admiral se movió a haberte probado con ese nombre, dado tu departamento de Nima. Antes era Vast Nima y ahora es Vast Normandy. ¡Cojonudo! ¡Mola! Esto es un poco evidente, pero vamos a preguntarlo. Yo creo que ser asociado con el barco humana es un signo malo. Me retiraron de mi nombre de barco. Eso es lo mejor que declararme exilado ya. No es aún así, Talizorovas. Tienes amigos que todavía te conocen como Talizorovas, Nima. De lo que debemos llamarte legalmente. Estas un admiral. ¿Eso significa que eres uno de los jueces? No. No. Mi historia con Talizorovas y su padre me obligaron a recusar a mí. Me imagino que el padre tuviera que hacer lo mismo. Lo verás dentro, Talizorovas. Por mi parte, he moderado y asegurado que las reglas de protocolo sean seguidas, pero no tengo votos en el juicio. No tengo ninguna sospecha de que esta misión de lealtad no va a ser tan entretenida como pensaba. Esta gente parece que cuando dicen juicio, de verdad quieren decir juicio y no salir de esta matando algo. Con un poco de suerte. O sea, tengo una esperanza. No he jugado a esta misión. Espero que algo invada a los cuarianos, les salvemos y entonces, ah Talizorovas, te perdonamos. Vuelves a ser amiga nuestra. Espero porque... Talizorovas tiene un cáncel de defensa? Alguien que habla por su lado. La hemos cagado. Es una idea terrible. Talizorovas tiene que ser. Talizorovas tiene que ser. Talizorovas tiene que ser parte de Cerberus. ¿Crees que realmente te puede ayudar? Están tratando de hacer el público contra mi. Por eso cambiaron mi estatus a Vos Normandy. Este todo el cáncel es una falsa. Talizorovas tiene que ser. Talizorovas tiene que ser. No olvides que tienes amigos y enemigos. Dejaste su intento de probarte. Dejaste su intento de probarte en absencia. Dejaste a ellos de permitir a un humano en nuestros medios. Todavía tienes la oportunidad. Presente la verdad lo mejor que puedas. Tiene que ser suficiente. Ahora ven. Te prometo que no te dejaste. Y nos vamos a encontrar con él. ¿Esto es? Si no, la Kazumi lleva una máscara también a los... ¿Cómo se llama la raza esta de mujeres? Pez. Si no son peces que venga de allí y lo vea. Las que van de azul. O sea, que son azules, no es que vayan de azul. Es que ahora no me acuerdo, macho. Ah, Dios, es que lo tengo en la punta del hongo y me está carcomiendo, macho. Ah. Vale, entiendo que ellos lleven el casco porque lo necesitan para vivir, pero ¿por qué lo llevamos nosotros? O sea, si es un sistema... No lo entiendo. ¡Buenos son los ancestros que nos han mantenido vivos, nos sustentaron y nos permitieron llegar a esta temporada. ¡Buenos vivos! ¡Buenos vivos! El acusado, Talizor, de Normandía, ha venido con su capitán para defendernos contra el tráfico. ¡Objección! Un humano no tiene nada de negociar a escuchar con estas cosas sensibles militares. Siempre hay algún tonto. Entonces no deberías haber declarado a Talizor, de Normandía, en Mercurius. Por cierto, como capitán de Talizor, Shepard debe quedar. ¡Objección! Shepard va a Normandía. Tu miembro de Talizoror está acusado de treason. ¿Puedes hablar por ella? No debería tenerlo. Cuando Talizor me ayudó a parar a Saren y a su armadura de Geth, su acción se habló por sí mismos. Sin su ayuda, nadie de ustedes estaría vivo para ponerla en la prueba hoy. Muy bien, Shepard. Nadie de nosotros debería olvidar de Talizoror a la flota. Talizor, estás acusado de traer activos a la flota migrante. ¿Qué te dice? ¿Cómo podría haber traído a Geth a la flota migrante mientras servía en la Normandía? Para clarificar, Shepard, Talizor no está acusada de traer unidades entradas, solo partes que pueden reactivar spontaneamente. Pero nunca le enviaría a Geth a la flota migrante. Todo lo que le enviaron fue desagradable y peligroso. Entonces, explica cómo Geth ha cerrado el aeropuerto donde tu padre estaba trabajando. Oh, no me ha enterado. ¿Qué estás hablando? ¿Qué pasó? Como podemos ver, Talizor. Los Gatos han matado a todos en el Alarine. Tu padre incluyó. ¿Qué? ¡Joder! Yo pensaba que Poryan valió la familia. ¿Cómo justificas de traer esto a Talizor en el medio de una maldita prueba? Nuestras disculpas. Talizor debería haber sido informada. Shepard, tenemos que volver al Alarine. No hay nada que necesitar simplemente destruir el barco. Pero si estás buscando una muerte honorable, en vez de exilio... ¡Estoy buscando a mi padre, ¡eh, Boshtet! ¿Quieres retirar el Alarine de la Geth? Este propósito es extremadamente peligroso. Con tu permiso, admiral, sí. Sí, el buen del ejército debe venir primero. Y Talizor debería encontrar su padre. Entendido. Y si te mueres en esta misión valiente, Talizor, veremos que tu nombre es claros para estos exilio. Podemos discutir eso más tarde. Entonces es decidido. Estas intentando recortar el Alarine. 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 Estarán seguros, Talizor. Estarán seguros, Talizor. Este acuerdo se resumirá en tu retorno. O en la determinación de que has sido matado en acción. Estas intentando recortar el Alarine. Vamos a suicidarnos por ahí. Son Geth. Hace mucho que no matamos a Geth. Eso es bueno y a la vez malo. El puto Geth eran cabrones. Gracias por acceder a la Alarine, Shepard. El admiral parece seguro que mi padre ya está muerto, pero... No lo sé. No sabemos nada hasta llegar allí. ¿Hablamos con la gente? Espera. ¿Eh? ¿Estás bien? ¿Cómo estás? Ellos te trajeron mucho fuego. Incluso antes de decirte sobre tu padre. Sabía que esto sería malo. Pero creo que nunca estás preparado para ser encargado con desgracia. Y... Mi padre... No lo sé. Él... todavía podría estar vivo. No saben por cierto que está muerto. Solo no lo sé, Shepard. Y necesito encontrarlo. ¿Hay alguien aquí a quien quieras hablar antes de ir? Podemos hablar con los admiralistas. Podemos ayudarnos a ver cuáles son los puntos de vista. Pero no lo sé. No lo sé. No lo sé. Lo más rápido que lleguemos al Alarine, lo más rápido que sabremos lo que sucedió. Shepard. Ah, o sea que podemos hablar de todas formas. ¿Puedo hablar con alguno más? Sí, sé que puedo hablar. ¿Puedo hablar con alguno más? Sí, sé que puedo hablar. No lo sé. No lo sé. No lo sé. No hay nadie que hablar con él, Shepard. Estoy haciendo todo en mi poder. Eso es lo que su padre hubiera querido. No lo digas así. Él todavía podría estar vivo en ese barco. No lo sé. No lo sé. Buenas noches en el Alarine. Vamos. Voy a decir cosas que le... Si, y me cago en tu padre. Tali. Estoy contento de que Admiral Raan te llevó a dejar para acceder al Alarine. Espero que encuentras algo que acceda tu nombre. Estoy más preocupada con encontrar a mi padre, Admiral. Te deseo suerte. Estar un poco de ganas en camino. Y tu capitán Shepard? Admiral Hangerol Vaznima. Para ser honesto, estaba afraid de que un humano sea demasiado malo y humilde. Estar un poco de ganas en el Admiral Corris, pero... Tali es en buenas manos. Entiendo la sensación que eres inclinado a creer en la defensa. Estoy contento de que uno de los jueces es. Si solo te daría un equipo activo para pruebas, Tess, no tengo problema. Temos que pruebas pruebas contra el material de los materiales. Sé que tú y tu padre. Te pusiste mucho de ti en esta flota para hacer algo para despedirar nuestra seguridad. Y tú, ambos, tan inteligentes para no hacer errores como los que dicen que te hiciste. ¡Fua! ¡Muchas cosas! Suena como que estamos lidiando con más política que solo a Tali traer el equipamiento. ¿Te notaste eso, no? El padre de Tali no solo estaba ejecutando testes de armas en el Geth por divertido. Estaba buscando algo que nos diera un edad cuando atacamos al Geth en la guerra completa. Sé que el padre quiere regresar el mundo de la casa de algún día. Pero ¿estamos tan cerca? No sé, chico. Llegamos al voto. Solo tenemos que dar a la gente esperanza para la victoria. Espero que la gente de Tali no encuentran un lugar para vivir, Admiral. Pero parece que estás jugando con fuego. Estamos demasiado confortables ahora, Shepard. Tenemos la flota más grande en la galaxia y simplemente nos rodeamos haciendo nada. Podríamos necesitar esa flota para ayudar a luchar a los Reapers, Admiral. Entonces necesitamos un mundo para rescatar a nuestros nocombatantes mientras lo hacemos. Gracias por la invitación. Soy tu hijo. Gracias, Admiral. Los Cuarianos crearon a los Geth y los Geth se rebelaron o algo así. Y tomaron el planeta de origen de estos. Lo cual me lleva a una pregunta. Una cosa que estaba pensando antes. Vale, estamos en una nave Geth, supongo. Una nave que supongo que estará... Estará acondicionada para los Cuarianos porque llevan las... O sea, vale, los Cuarianos no pueden respirar aire normal, por eso llevan las máscaras. Pero si esto está aclimatado para los Cuarianos, ¿por qué tienen que llevarlas aquí, macho? Nada más que para mantener el puto misterio de la cara de Tali. Porque otro motivo no se me ocurre. Porque por eso llevamos las máscaras nosotros. Porque este aire será teóricamente irrespirable para cualquier nocuariano. Entonces no tiene ningún puñetero sentido esta escena en la que todos llevamos máscaras. A ver, me lo quito yo, os lo quitáis vosotros, pero esto no puede ser. Tengo una idea, ¿por qué no te vas a tomar por culo? Tengo una idea, ¿por qué no te vas a tomar por culo? Me lo agradezco por eso llevarte a tus procedimientos. Los otros admiradores están empujando a la guerra. Rael Zora estaba investigando nuevas armas para usar contra los Cuarianos. Ellos verían que nuestra flota destruida en los cielos sobre nuestro mundo, en vez de encontrar una nueva colonia y adaptarse. ¿Pueden los Cuarianos coexisten con los Cuarianos después de toda tu historia? No lo sé. Todos deberíamos saber. Ellos son nuestros hijos, Shepard. Todos hemos hecho cosas horribles para los demás, pero tiene que terminar. Para ambos grupos. Por eso no puedo sanitar los experimentos que te ayudaron a permitir, Tali Zora. Creo que este mensaje debe ser enviado. Entiendo, Admiral. No me acuerdo con ti, pero entiendo. ¿Quieren matar a los Geth? No, Tali quiere matar a los Geth. Este tío quiere ser amiguito con ellos. No sé si va a ir muy bien eso, pero... A ver, ¿por qué dice a Tali? No tiene sentido. Deberíamos seguir. Adiós, Tali Zora. Estás bien. Estoy sorprendida de escucharte decir eso. No te amo, Tali. Solo creo que los planos de tu padre para la guerra eran mal. No deberías así hablar de un muerto, porque vamos, que me juego el cuello, macho. Que va a estar muerto el padre. Por lo menos me he equivocado en lo de que van a atacar la nave esta. Creo. Aún pueden atacarla. Pero tenemos que ir a rescatar otra nave random, pero menudo puñetero circo de juicio, macho. O sea, eso no era un juicio ni era nada. Porque vamos... A ver, ¿en serio no hay nada que pueda rapiñar aquí? Estoy golizmeando todo a ver si puedo robar algo, pero no me dejan. Oh, perdón. Quiero decir, Vass Normandy. No desgracia. El cambio de nombre no fue mi opción. Por ordenes de Admiral Ryan. El asociado está preparado para ti y el capitán Shepard de Vass Normandy. Todavía no nos vamos si no hay nada que hacer en este pueblo de mierda. O eso creo. Vale, espera, espera un momento. Tengo que hacer un poco de cosas antes de irnos. Entendido. El asociado está aquí cuando estés listo para irnos. No habrá ninguna tienda, ¿verdad? Que me haya saltado solamente sin querer. Porque es que... Luego es como, ¡eh, Dios! No tengo una puta mierda de mejoras para la nave. Y quiero todas las mejoras. Las mejoras son importantes. Pero es que, vamos. Esto es un puto pasillo. ¿Hay algún mapa o...? ¿Había algún mapa en este juego? Queda un botón de estos. Por eso no me pone un objetivo. A ver, por otro lado no estaréis escondiendo alguna tienda o algo con lo que pueda comerciar, ¿verdad? O por ahí atrás. Que no quiero saltarme nada. Ah, salvo a estos tíos que me dan igual. Nadie me vende nada, ¿verdad? El Power Ranger rojo este tampoco. Calle Rieger. Shepard, Telezora. Bienvenidos a vosotros. Quiero que estén en una mejor circunstancia. ¿Qué obtuvieron de nuestras lecturas? Las cosas malas. Como decían. No hay manera que el sol en Heistrom debería estar actuando de esa manera. Entonces esa teoría de energía oscura es correcta. Eso es malo. No puedo comentar en eso, hombre. Solo disparo cosas. A ver, espera un momento. Este es el tío que salvamos, el que casi muere. Bueno, salvamos. Al que le dijimos, ayúdanos matando a las cosas cuando estás medio muerto. Y eso le mantuvo vivo de alguna forma. ¿Estás bien? ¿Estás bien, Rieger? Te hiciste un tipo de golpe en Heistrom. El daño físico no fue malo. Estaba en un mes con la infección, pero. Pensaba que me quedé fácil. No tengo que enfrentar a esos admiradores. Con tus sistemas de imunidad, no podría ser fácil para los Quarianos luchanar una guerra. Te perderías más personas a la infección que la infección. No podemos conseguir un ataque front-line, eso es seguro. Tenemos que lucharse inteligente. Idealmente desde la oración. Nosotros tenemos cocinadores de antibióticos. No es como si todo el mundo muriera de un único golpe. No, Shepard es cierto. Solo has visto a nuestros Strykops, Tally. No tenemos todo el equipamiento ferozado en la guerra front-line. Las asociaciones se llaman, las cosas se llaman, rápido. Se dice que tu misión tenía algo que ver con la energía oscura. Claro. ¿Recuerdas el sol en Heistrom? Se cortó todo, demasiado demasiado radiación. El sol se vuelve viejo. Solo no es. Es una energía oscura. Es reducir la masa del interior del sol. Los techos están preocupados. ¿Como cojones ocurre algo así? ¿Como crees que los Geth son responsables de lo que está sucediendo con Heistrom? Keila, espero que no. Si se pueden robar una estrella, la probabilidad de la guerra es aún más peor que yo pensé. No creo que esto es el Geth. Se necesitaría mucho tiempo y recursos para afectar una estrella como esta. Es demasiado ineficiente para ser una arma. Y incluso los Geth no destruiría un sistema útil de estrella. Además, no han aparecido hasta que nos hicimos. Espero que estés bien, ma'am. Los gilipollas sintéticos son tan malos como es. ¿Y esta otra gilipollez? Brian, parece que te dio el reporte al Admiralty ya. Bueno, eh... He quedado para discutir las exigencias contra Telly Zora. He servido con ella y ella merece lo mejor que lo que está obteniendo. Gracias, Carl. Solo comento factores, ma'am. ¿Has tenido ganas de hablar con el Board de Admiralty? El Admiral Ron ha preguntado mi opinión sobre los Geth desde que he peleado con Heistrom. Ella y el Admiral Garrel esperan que te maten un montón de Geth para obtener la gente a tu lado. Luego encuentran evidencias para aclarar tu nombre. Estaban desesperados, pero... No tenías muchas otras opciones, ma'am. Recomendé que te lleves a Aulari. Espero que lo puedas. Has hecho lo correcto. Gracias. Debemos seguir. Pero no vamos a hablar con más gente de ésta... Que parece que no van a tener conversación y luego se tiran media hora hablando. No es más, Ney. Si que recordaba que era el tío que ayudamos. Algu... Espera, espera, espera. ¿Estoy yendo por donde tengo que ir? Vale, no, esto es volver a la nave, no. O sea, no hay ninguna tienda. ¡Ah, mierda! ¿Estoy en el alerai? ¿Mi nombre? ¿Estoy en el alerai? ¿Cómo te puedes decir esto, capitán? Me siento, Dali. Estaba con la admiro de la admiro Rahn. No puedo decir nada. Ella quería te llevar a la alerai. Ella dijo que la admiro necesitan ver tus reacciones. Por lo que es lo que es lo que me siento, me siento. Déjame saber si hay algo que puedo hacer para ayudar. Nos vemos luego, capitán. Venga, Tali, deja de meterte con todo el puto mundo. Vámonos. Espérate, ya que estamos, ¿puedo...? Ah, no puedo customizarlas. ¡No! ¡No hables! ¡No! No, no quiero nada. Le he dado al intento... Estoy spameando la X para correr. Pero me está retrasando más que me está haciendo correr. Hacia Sephar, así mejor. Si quiero darle a correr y así... ¡No! ¡Quiero hablar con este tío random! ¡Con este también! ¡Así no! ¡Joder! Tenía que haberse el botón de correr y el de hablar con la puñetera gente de forma aleatoria. Y el humano puede funcionar. Si alguien puede irnos... No vale para nada. Vale para hablar con gente. Oh, perdón. Quiero decir, Vas Normandy. No te vuelvas a confundir, que has hablado conmigo hace un momento. Para los ordenes de Admiral Aran. El atleta está preparado para ti y el Capitán Shephard Vast Normandy. ¿Puedes decirnos algo sobre lo que descubrimos en el Alaraí? Estoy miedo de que no sé mucho. No muchas marinas han vuelto de vuelta al asunto inicial. Están hablando de las grandes waves de Geth, pero... ...más de las... No debería haber habido ninguna de todas. Ah, bien. Digo que están miedo de que los Geth se construyan o se recuperan más de ellos... ...de los materiales en el Alaraí. ¿Están desmontando el Alaraí para montarse? Ah, vamos. Tiene pinta de que no me voy a quitar el casco, ni para Dios. ¿Están desmontando el Alaraí? ¿Quién es vivo?